esta lloviendo pa esta lloviendo se esta mojando todo se esta mojando Roy ayúdale a tu vuelo traigo la escoba pa barrerlo pa traigo la escoba pa barrer eso la escoba ahi vengo deje llevo la escoba pa oh si ahi donde va la tierrita que me deja estoy grabando it's cold que negro chispa venga si chispa 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 ¡Hazte que hay negro! ¿Te ayudo? ¡Hazte que hay negro! ¡Hazte que hay negro! ¡Hazte que hay negro! ¡Hazte que hay negro! ¡No pago! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rica! 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 ¡A ver en otro lado! ¡A poco! ¡Baila! ¡Que baila! ¡Que baila! ¡Tú también brinca mucho! ¡Suscríbete! ¡Hey! 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 ¿Se enojan? Bagos es como, ¡I wanna play! ¿Me ayuda papá? ¡Negro! ¿Si puede, Roy? ¿Qué? 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 ¿Qué ya? ¿Qué? ¿Qué? ¡Pagos! ¿Qué? ¿Qué?